Muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre, mi nombre es Javier y hoy vamos a hablar de un tema bien importante y de por qué estamos diciendo que este señor Barack Obama expresidente de los Estados Unidos y demócrata o sea, es del mismo partido de Joe Biden hace lo que quiere y se burla de los estadounidenses y pues de todo el mundo Obama se está burlando de lo que está ocurriendo en estos momentos ustedes saben todas las restricciones que hay y ha montado una fiesta por su cumpleaños con más de 700 personas o sea, sin ningún tipo de medida de precaución sin ningún tipo de medida de bioseguridad sin ningún tipo de medida para evitar lo que está pasando del famoso virus del Partido Comunista Chino si algo está quedando claro en estos últimos años de acelerada construcción de un totalitario global es que las élites que nos quieren imponer un montón de restricciones sin precedentes no están por la labor de obedecerlas es decir, que ellos colocan las normas y los únicos que estamos cumpliendo este tipo de normas son las personas de a pie cualquier ciudadano normal que no esté cumpliendo las normas pues se puede ver involucrado en cualquier tipo de problema en lugar, la celebración del señor Obama contó con la presencia de más de 700 personas imagínense ustedes esa locura más de 700 personas sin ningún tipo de cuidado sin ningún tipo de cuidado por parte ni de él ni de sus invitados esto era lo que les quería contar en esta noticia porque ellos no cumplen las normas y las personas como nosotros sí tenemos que cumplir estas normas déjame en el comentario qué opinas de esto y nos vemos en el próximo video si no te has suscrito, suscríbete si ya te has suscrito, activa la campanita de notificación para que lleguen todos los informes de cuando subimos un video nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chao